Se enfrenta a dos posibles cadenas perpetuas en Irlanda. La Policía Nacional detiene en el aeropuerto de El Alteta un fugitivo irlandés acusado de cometer 11 delitos en su país. El detenido tenía en vigor una orden europea de detención y entrega interesada por las autoridades irlandesas y una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por la Audiencia Nacional. En el año 2010 secuestró a dos personas para robar un furgón blindado destinado al transporte de divisas con 134.000 libras. Vivía en la provincia de Alicante con documentación falsificada y adoptaba altas medidas de seguridad para evitar ser descubierto.